Sale un mensaje en las redes que se le va a hacer daño a la ministra Piña y de inmediato Sale toda la asociación de jueces, magistrados, en contra de la amenaza y echándome la culpa Sí, 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 todos ellos me echan la culpa Yo les digo a la gente que nos está viendo, no tocamos los temas estos, no, hay que ventilar todo Esto es lo que nos va a llevar a la purificación de la vida pública de México La crisis de México se originó por la corrupción, por la impunidad Por eso tenemos que seguir adelante con la transformación del país Y esos que pusieron en el mensaje, en una de esas hasta fueron ellos mismos Porque son capaces de eso y demás